Es producto del esfuerzo, del trabajo y al final creo que no deja de ser una revista nacional la que lo menciona, es una revista del partido, pero contentos la verdad de estar por lo menos ahí con muchos maestros y muchos personajes destacados de la comunicación. La verdad es que eso se agradece, pero como lo dije hace un momento, nosotros no perder el rumbo, no perder la guía, estamos concentrados en Aguascalientes y en el acompañamiento de la gobernadora Tere Jiménez. En este momento no, pero en otro momento hay por ahí alguna intención también de que la gobernadora vaya para allá, terminando aquí, ¿no? Sí, durante estos últimos 12 años intermitentemente se han estado tomando las decisiones que se tienen que tomar, hemos estado en la Ciudad de México en dos ocasiones, hemos regresado, hemos estado en un municipio, en gobierno del estado, donde se requiera, ahí estaremos y siempre y cuando sea en beneficio del estado y de nuestro país.